TVCD Deportiva El canal de las finales de la Liga del INAFA por la provincia de Cartago Este domingo, 21 de agosto Una de la tarde, cancha de agua caliente Partido de vuelta Toro San Carlos filial de Cartago versus Walter Soccer Arcademi por el título de la U15 de la región de Cartago Vívalo, disfrútenlo a través de las diferentes plataformas de TVCD Deportiva El canal deportivo de Cartago Los esperamos Patrocinan Patrocinan ¡Gracias por ver!